¿Qué es un duelo? Bueno, el duelo es una palabra que tiene dos orígenes en cuanto a lo que significa. Uno tiene que ver con el dolor y es el dolor por una pérdida. Esta pérdida puede ser desde la muerte de algún ser querido o puede ser cualquier otro tipo de pérdida como sería un divorcio, una situación económica o cualquier cosa que sienta uno que perdió y le cambia la vida. Pero hay otro origen de la palabra que es interesante, que el duelo es una lucha que hay entre dos personas, como cuando dos personas se baten a duelo. Y esto viene porque cada vez que uno tiene una pérdida, va a haber una lucha interna entre sentimientos de dolor y lo que uno tiene que acabar de elaborar para aceptar ese duelo. ¿Cuántos tipos de duelo hay? Bueno, básicamente hay dos tipos de duelo. Uno sería el duelo normal y otro sería el duelo patológico. En el duelo normal, uno pasa básicamente por cinco etapas. Una sería la etapa de negación, que es en el momento en que uno recibe una noticia, ya sea de una muerte o de una pérdida o de que viene un divorcio, como defensa, el mecanismo de defensa para bajar la angustia es negar o bloquearse. Ya después de esta etapa, viene la fase de la ira, de la rabia por esa pérdida. ¿Por qué me pasó a mí si todo estaba tan bien? Y vienen muchos tipos de reclamos y de enojos que uno se hace a uno mismo y a la sociedad. Ya después pasa uno a una tercera etapa, que es la etapa de negociación o de justificación, que uno empieza a decir, bueno, a lo mejor la persona que falleció ya descansó, estaba sufriendo mucho, o finalmente este divorcio que estoy viviendo iba a suceder tarde o temprano. Finalmente, bueno, en el punto cuarto pasa uno a la depresión, que es cuando uno ya puede llorar la pérdida y encuentra uno personas en las cuales apoyarse y ya se puede de alguna forma llorar o hablar del duelo. Finalmente, acaba uno aceptando el duelo y es cuando se impone la realidad de que esto ya sucedió y hay que vivir con esto y hay que seguir adelante buscando nuevas alternativas y nuevos caminos con esta pérdida. En el duelo patológico no pasa uno por estas etapas, sino que acaba uno siempre transitando de una etapa a otra y siempre va a estar o la depresión o la ira a lo largo de todos los años si se queda el duelo sin elaborar. ¿En qué consiste el tratamiento para los diferentes tipos de duelo? El tratamiento para el duelo realmente es un proceso de psicoterapia donde se sienta, bueno, el paciente cara a cara y va poniendo en palabras todos los sentimientos que se le van pasando por la cabeza. Va uno haciendo una especie de asociación libre y es un espacio muy sano en que el paciente puede llorar, puede ir pasando por cada una de las etapas que mencionamos acompañado de una persona profesional que le puede ir ayudando a que llegue finalmente a la aceptación de este duelo. De hecho, se ha dicho que este proceso de psicoterapia es como la cura mediante la palabra y poderlo sacar del organismo y ponerlo en palabras concretas es lo que le va a ayudar finalmente al paciente a tener un duelo totalmente elaborado. En promedio, ¿cuánto tiempo dura un proceso de duelo? Se ha dicho que un proceso de duelo puede durar entre un año y medio y dos años cuando se trata de un duelo grave como por ejemplo la muerte de un ser querido. Entre más joven y más inesperado fuese fallecimiento, mucho más difícil de elaborar el duelo. Lo que pasa es que también hay otro tipo de duelos, por ejemplo, un divorcio, un rompimiento amoroso, otro tipo de duelos como digerir que tiene una enfermedad, un impedimento físico, una pérdida económica. Ahí sí hay una variación de tiempos, pero un duelo grave llevaría entre año y medio dos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!